Azul el sombrero. Verde el sombrero. Por Sandra Boynton. Azul el sombrero. Verde el sombrero. Rojo el sombrero. ¡Ay, caramba! Roja la camiseta. Azul la camiseta. Amarilla la camiseta. ¡Ay, caramba! Amarillos los pantalones. Rojos los pantalones. Verdes los pantalones. ¡Ay, caramba! Azul el abrigo. ¡Ay, caramba! Rojas las medillas. ¡Ay, caramba! Verdes los zapatos. Amarillos los zapatos. Azules los zapatos. ¡Ay, caramba! Amarillo el sombrero. Verde la camiseta. Azules los pantalones. Morradas las medillas. Rojos los zapatos. ¡Ay, caramba! Voces, como va! Seguro el sombrero. No, no, no. No, no. Yo, como va. Seguro la camiseta. Serguro la camiseta.